Buenas tardes mi gente, hoy traigo dos noticias. La primera es que me prestaron una Yamaha Calimatic Gris para Stunt, con la que vamos a estar haciendo el vídeo, y la segunda, es que me mude, así es gente me mude a otra casa, ¿por qué? Porque me rendía, el alquiler de la casa era de muy bajo precio, y me quería venir a vivir a un lugar donde pueda estar más tranquilo, y no en un tecto, prefería una casa. Así que me pude mudar, y bueno. Eso por una parte, ahora si vamos a la moto. Bueno este es el juguetito con el que nos vamos a divertir hoy jajaja. Bueno aparte este barrio es muy tranquilo, la gente del barrio es muy copada, y les pregunté si le molestaba la moto y todo eso, y me dijeron que no. Así que no hay problema con hacer un poco de ruido de vez en cuando jajaja. No saben lo que suena el escape a Tamoto mi gente, y vean, la tiene totalmente para Stunt. Miren como está la placa jajaja, quizá la raspemos un poquitito. Miren como está la placa jajaja. Si pueden ver es un barrio cerrado, en la esquina no hay más calle jajaja. Pero bueno. Miren como está la placa jajaja. Espero no nos vean la policía porque no tengo los papeles y la moto no es mía. Ahí pasó un policía y venía haciendo Stunt, suerte que no se puso la gorra jajaja. Será verdad la Calimatic está muy cómoda para el Stunt. Aparte va muy rápido. Por acá está la central de policía de mi ciudad, así que es un poco peligroso, pero bueno paso siempre jaja, ya se deben acordar de mí. Gracias. 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 ¡Gracias! Una bestia para el Stunt. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Huy un policía! ¡Jajaja! Me voy cruzando muchos el día de hoy. Esa Willy si fue bastante larga. ¡Jajaja! ¡Suscríbete! Mi gente les quería dar las gracias, porque ya llegamos a los 400 subs. La verdad no me la creo, venimos creciendo muy rápido, se los agradezco muchísimo, y estoy seguro que Maos al llegar mucho más lejos, todo por ustedes que están ahí haciendo el aguante, muchas gracias mi gente. ¡Huy miren, dos policías, se repicó jajajaja! ¡Mierda imagínense que por accidente me disparaban a mí, que peligro! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.